Exatlón México, Steph Gómez, una víctima más del COVID-19 en México. Steph Gómez había sido hospitalizada el miércoles 26 de mayo por complicaciones del COVID-19. TV Azteca confirmó su sensible fallecimiento. Murió Steph Gómez. Algunos días después de haber sido internada por complicaciones del COVID-19, la atleta de alta rendimiento, conocida por haber participado en Exatlón México, falleció en un hospital privado de Puebla el martes 1 de junio. Tenía 30 años de edad. El programa Venga la Alegría, de TV Azteca, reportó el deceso de la joven, aunque la noticia recién fue confirmada por Atlet Booster, la agencia que representaba a la también maestra de Jiu Jitsu brasileño. El día de hoy lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida Steph Gómez, atleta de la familia, comunicó la agencia de marketing deportivo, que también pidió a la comunidad respetar el duelo y momento de luto que viven sus familiares. Desesperada, la familia de la joven atleta había pedido cualquier tipo de apoyo económico para cubrir sus gastos médicos y sus viejos compañeros de Exatlón México, y hasta de Cervaíber México, se habían organizado para reunir la ayuda, hasta sangre, para Gómez, quien había sido intubada para evitar que sufriera un paro respiratorio. Desde que fue revelado, su cuadro era de gravedad. Hoy nos despedimos de una gran mujer, atleta y amiga. Te llevaremos siempre en un lugar muy especial. Gracias Steph por formar parte de nuestra familia. Vuela alto nuestra querida antorcha humana, se despidió la producción de Exatlón México. Además de concursante de Exatlón México, en dos ocasiones, tercera y cuarta temporada, Stefanie Gómez Vargas fue una destacada atleta de Jiu Jitsu, que lideró el ranking nacional en 2018 y hasta ganó una medalla de bronce en el campeonato mundial de Jiu Jitsu del mismo año. También practicaba artes marciales mixtas y crossfit, disciplinas que compaginaba con su carrera de bióloga. Durante su primera participación en el Dialety de TV Azteca, Steph Gómez integró el equipo contendientes y se convirtió en la décimo séptima concursante eliminada en las playas de República Dominicana por una lesión en la tibia, mientras que en su segunda edición, la más reciente. Titanes y héroes, fue la tercera despedida.